Buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida y agradecer vuestra presencia y participación en este espacio virtual Encuentros en la Fundación. Mi nombre es Concepción Sánchez Beltrán, soy patrona y vicepresidenta de la Fundación FIDAP y hoy presento este acto. La Fundación FIDAP, Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana, es quien organiza estos encuentros en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y con la Academia de Psicología de España. Este año es la segunda edición de estos encuentros, que tienen lugar los jueves y en los que participan psicólogos y psicólogas académicos y académicas de reconocido prestigio, aportando su experiencia, conocimiento y saber a través de sus conferencias. En esta ocasión, el conferenciante que hoy nos acompaña es el doctor don Antonio Guillamón Fernández. Es un honor y un placer poder presentarlo y una oportunidad para todos y todas el poder escucharlo. De su trayectoria profesional cabe resaltar que es un experto y un referente de la psicobiología de España, además de un excelente profesional y con una gran pasión y capacidad de trabajo. Y esto queda reflejado, por un lado, en su amplio y extenso currículum, del que les comentaré unas breves referencias, y por otro, en su prestigiosa trayectoria profesional, con dos perfiles a resaltar, el de la docencia y el de la investigación en psicobiología. Es doctor en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, donde realiza su formación de posgrado en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de esta universidad. El director de su tesis doctoral fue el profesor Germán Sierra, siendo las orientaciones de este decisivas para que desde esos años focalizara su investigación en el campo de la psicología fisiológica. Después marcha unos años a la Universidad de Oxford con el profesor Jeffrey Gray, con quien se forma en la investigación del dimorfismo sexual en el cerebro y en la conducta. Posteriormente irá a la Universidad de Birmingham siguiendo el mismo tema de investigación. Cuando vuelve a España y ante el escaso trabajo de investigación que había en España, junto con otros profesores, impulsan diferentes iniciativas para montar los primeros laboratorios de psicobiología. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Granada, catedrático de psicología fisiológica en la Universidad de Murcia y en la UNED, siendo catedrático emérito de esta. Ha desempeñado cargos de gran responsabilidad. En la UNED ha sido director del Departamento de Psicobiología, decano de la Facultad de Psicología y vicerector de Relaciones Institucionales. En el Ministerio de Educación y Ciencia ha sido vocal y presidente de la Comisión Nacional evaluadora de la actividad investigadora y coordinador general de la misma durante 11 años. Es autor de más de 130 publicaciones y numerosas comunicaciones, director de nueve tesis doctorales e investigador de 22 proyectos nacionales e internacionales. Desde los años 80 investiga sobre la diferenciación sexual del cerebro en diversas especies de mamíferos, incluida la nuestra, utilizando técnicas propias de la neurociencia, la psiconeuroendocrinología, la genética molecular y la conducta. En la década pasada traslada su experiencia en el campo de la diferenciación sexual al estudio de la identidad de género en hombres y mujeres, cisgénero y transgénero binarios. En esta línea ha descrito en la literatura científica la existencia de endogenotipos con relación a las variantes de la identidad de género y ha propuesto una teoría que las explica por un desarrollo diferencial de la corteza cerebral. La existencia de estos endogenotipos ha sido confirmada por un estudio internacional meganalítico. Su último libro publicado es identidad de género una aproximación psicobiológica. En él explica que el concepto de identidad de género tiene un fuerte asentamiento biológico. Y ya para finalizar decir que el profesor Antonio Guillamón es académico de número de la Academia de Psicología de España y la webinar que hoy va a impartir lleva por título Bases cerebrales de la identidad de género. Muchas gracias profesor Antonio Guillamón Fernández por haber aceptado la invitación de participar en estos encuentros de FIDAP. Bienvenido y cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer a la Fundación y también a la Academia de Psicología de España he invitado a pronunciar esta charla o este seminario sobre identidad de género, la Pases cerebrales de identidad de género. Y en esta tarde vamos a tratar, bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas a esta webinar en la que voy a tratar sobre las bases cerebrales de la identidad de género. Bien, vamos a empezar preguntándonos sobre qué es la identidad de género. En el anónimo hay bastante confusión con respecto a la terminología y a los conceptos referidos a la identidad de género. Por eso yo pienso que lo más interesante es irse a los principios y ver cuál fue la primera definición de identidad de género de la que disponemos. La primera definición se debe a Robert Stoller, un psicoanalista que a mediados de los años 60 del pasado siglo la definió como la conciencia de ser hombre o mujer. Hoy día añadiríamos ser hombre o mujer u otra condición. Bien, entonces para Stoller la identidad de género tenía una emergencia que dependía de la actitud de los padres con respecto al sexo de los hijos, la percepción de los genitales por parte de los niños o las niñas. Y luego una fuerza irrefrenable que se supone que es biológica. Bien, pues más o menos estas tres intuiciones de Stoller es como se puede interpretar hoy día también la identidad de género, incluso las bases cerebrales de la identidad de género en interacción con el ambiente. El segundo investigador que le preocupó el tema de la identidad de género y que ha dejado también un rastro en la psicología y en la clínica y en la psicología también ha sido John Murray. John Murray lo que estudiaba eran intersexos y acuñó el término de rol de género para referirse a las conductas estereotipadas masculinas o femeninas que dependían o dependían de cada cultura o de las situaciones locales, etcétera, en las que se encuentran las personas. Pero para Murray manejaba roles de género e identidad de género y también el concepto de sexo. Para Murray el el sexo sería lo biológico y la identidad de género de alguna manera adquirida, pero no independientemente de lo biológico. De tal manera que para el sexo, identidad de género y roles formaban un conjunto, es decir, un conjunto prácticamente inestricable. Entonces, yo creo que la mejor manera de aproximarse al concepto de identidad de género es el inicial de Stoller teniendo en cuenta las aportaciones de Murray, es decir, la conciencia de ser hombre o mujer u otra condición. Pero, y en esto quiero hacer un poco hincapié, porque no es, a veces se traduce del inglés el feeling, feeling to be a male o a female, es decir, se traduce como un sentimiento, pero aquí es algo mucho más profundo. Ese es el convencimiento cognitivo emocional de ser hombre o mujer u otra condición. Y tenemos una variedad o una tipología de las identidades de género. Tenemos las personas que ustedes saben, cisgénero, que son hombres o mujeres, en las cuales hay una congruencia entre su identidad y los genitales, y las personas transgénero, hombres o hombres, que pueden ser binarias o no binarias, vamos a refinar a binarias, que pueden ser hombres o mujeres, pero con una incongruencia con respecto a sus genitales. Las personas no binarias, es decir, entran dentro del paraguas de las personas transgénero, pero se mueven en, digamos, en otra dimensión, a género, bigénero, género fluido, etc. Bien, para hablar de las bases cerebrales de identidad de género, hay que irse a un trabajo que es seminal y que publicó Zou y colaboradores, es decir, en 1995 en la revista Nature. Es decir, que Zou era parte del equipo de Dick Swart, o sea, que la persona que está detrás de este trabajo es Dick Swart. Lo que hizo Dick Swart fue comparar en cerebros post-mortem de mujeres transgénero, mujeres cisgénero y hombres cisgénero. Y encontró que había un núcleo, un núcleo que es este que les estoy señalando, que es el núcleo de la estría terminada, que presentaba divorcismo sexual. El volumen de ese núcleo era superior en los hombres que en las mujeres. Y en las mujeres transgénero estaba feminizada. Bueno, mire, es decir, esto indicaba que la diferenciación sexual del cerebro podría intervenir, podría ser un factor importante en determinar la identidad de género. Y por lo tanto, a partir de este trabajo se abre, es decir, una nueva vía de investigar la identidad de género, las bases biológicas y las bases cerebrales de la identidad de género. Pero, ¿por qué Swart y su equipo estudió el núcleo de la estría terminal? Lo estudió porque nuestro grupo había publicado anteriormente en ratas, es decir, que este núcleo era sexualmente dimorfo y dependía, su dimorfismo sexual dependía de las hormonas perinatales, es decir, las hormonas sexuales perinatales. Y también habíamos publicado que realizando lesiones en este núcleo se afectaba la conducta sexual de los machos. Por otra parte, Simmerly, de la Universidad de California, publicó, y también por esos años, que este núcleo contenía receptores para andrógenos y estrógenos. O sea, que los andrógenos y los estrógenos podrían actuar sobre este núcleo. Bien, entonces se abre, a partir de que se abre una perspectiva, a partir de este trabajo, para estudiar la identidad de género desde la perspectiva de la diferenciación sexual del cerebro. Y actualmente hay tres teorías cerebrales de la identidad de género. Dos de ellas, es decir, la de Schwab y la de Savick, que están concentradas en explicar qué sucede en las personas transgénero. Es decir, y Schwab lo que propone es que hay una feminización cerebral de las mujeres transgénero. Y Savick lo que propone, que estudia fundamentalmente los hombres transgénero, propone que hay una desconexión frontoparietal. Bien, en nuestro caso, la teoría nuestra no trata de explicar qué sucede en las personas transgénero, sino que nosotros pensamos que cualquier teoría cerebral o cualquier teoría de la identidad de género tiene que explicar tanto los hombres y las mujeres cisgénero como los transgénero. Y en nuestra teoría lo que plantea es que se produce a lo largo de la diferenciación sexual del cerebro un desarrollo diferencial de la corteza cerebral. Y entonces, esto es lo que voy a intentar mostrarles a ustedes en esta presentación. Pero antes tengo que detenerme en tres puntos. Es decir, el primero es que cómo podemos entender la diferenciación sexual del cerebro. Si no, estos son los tres puntos importantes para entender la diferenciación sexual del cerebro. En primer lugar, les tengo que decir que con respecto a las diferencias entre los sexos solamente hay una diferencia, o dos, dos diferencias cualitativas. Y una es la diferencia que existe en los cromosomas sexuales. Pueden ser X o XY, hembra o varón. Y también los genitales, el aspecto externo de los genitales. El resto de las diferencias son cuantimétricas. Es decir, pero las diferencias, quizá más importante es la cromosómica. ¿Por qué? Porque quiere decir que todas nuestras células del organismo tienen sexo. O son XX o son XY. Y esto es incontrolegible. Ahora, desde el punto de vista de las diferencias cuantitativas, que son la inmensa mayoría del resto de todas las diferencias, pues hay que tener en cuenta que se pueden presentar en tres patrones. Es decir, mujer más que hombre, hombre más que mujer, o hombre y mujer igual. Es decir, con valores iguales. Y esto para cualquier medida que tomemos del cerebro. Ya sea, número de pulmonas, volúmenes, el tamaño de los núcleos, las espinas vendríticas, el número de receptores, etc. Y al final, el perfil de mujer más que hombre, hombre más que mujer, mujer igual a hombre, es lo que nos da, diría, un cerebro masculino femenino. El segundo tema que hay que tener claro para entender la diferenciación sexual del cerebro es que esta se produce en tres épocas. En una época prenatal, en otra prenatal temprana, es decir, inmediatamente después del nacimiento, dos o tres meses en la pubertad, mini pubertad que ocurre tras el nacimiento y después en el periodo puberal. Y en tercer lugar, que la diferenciación sexual del cerebro se observa en sistemas neurales complejos. O sea, que no son pequeños adornos que aparecen en el cerebro, sino que está afectando a todo el cerebro. Y espero mostrarse las obtenes a lo largo de esta interés. Luego, para que comprendan un poco, planificar, cómo planificamos nuestra investigación, les pongo aquí un esquema. Tenemos el genotipo, endofenotipo y fenotipo. El fenotipo es, la protagonista es un fenotipo, en este caso, la identidad del género. Nosotros estudiamos el genotipo, el endofenotipo y el fenotipo. Es decir, qué relación es esa. Y el genotipo recoge todo el genoma y el epigenoma, que son aquellos genes que se silencian o se activan por otros genes o por el ambiente, la acción del ambiente. Y el fenotipo es la conducta, es decir, la manifestación de una persona que dice yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy agénero, yo soy bigénero, etc. ¿Y el endofenotipo qué es? El endofenotipo es un concepto introducido por Gottesman-Shield, en el cual lo que hace es explicar, dijéramos, los fenotipos de aquellos órganos que nosotros no podemos visualizar directamente y que tenemos que tener noticias de su variabilidad por medio de un escáner, por medio de análisis clínicos, etc. Y esto sería el endofenotipo. Son las proteínas, los sistemas de señales, las bolas, las hormonas y el cerebro. Pues nosotros, mire ustedes, hemos estudiado el cerebro con relación a la identidad del género. Y el genoma y el epigenoma con la identidad del género. Y son resultados que yo me había refirido hoy fundamentalmente al cerebro e identidad del género. Muy de pasada al genoma e identidad del género. Y actualmente estamos investigando sobre el epigenoma, el cerebro y la identidad del género. Intentando triangular los tres, todo el proceso. Y ahora, antes de comenzar, hay que tener en cuenta los siguientes conceptos y estrategias. El cerebro funciona con dos principios. Uno de segregación, es decir, que hay regiones que están especializadas para analizar algún tipo de conductas, es decir, y gestionarlas. Y estas se estudian mejor con resonancia magnética estructural. Y tiene otra función que es de integración. Es decir, que estudia la interacción de diversas regiones para dar una respuesta que sea unitaria. Y para ello, lo mejor es utilizar la resonancia magnética funcional, la funcional dinámica y la funcional global. Y cómo se adquiere, qué tipo de adquisición hacemos para la resonancia funcional. Pues en reposo. Estando el sujeto en reposo, en el escáner, pues registramos, se adquieren las fluctuaciones intrínsecas de las neuronas cuando no se realiza ninguna actividad. Y estaba dando el cerebro. Bien, vamos a empezar con el primero definiendo los grupos que hemos estudiado. Hemos estudiado hombres y mujeres cisgénero, hombres y mujeres transgénero antes del tratamiento de afirmación, que tuvieran un comienzo temprano de la disforia de género, porque los de comienzo pospuberal ya posiblemente tengan otro origen, con una orientación heterosexual y con los criterios de exclusión habituales, se deberían tener ninguna enfermedad sistémica o psiquiátrica, o consumir drogas, estar consumiendo fármacos, etc. Bien, ¿cuáles son los resultados que tuvimos de la resultancia magnética estructural? Miren, los publicamos en estos tres trabajos que ya hace un tiempo, pero son los tres primeros trabajos de la literatura sobre el tema. Vamos a ver primero los hombres y mujeres cisgénero y las mujeres transgénero. Y para ello estudiamos el grosor córtical, el grosor de la corteza, que vean ustedes que se mide la distancia entre la sustancia blanca y la pia madre. Todo lo que ven en estas líneas verdes es la sustancia grisa. Bueno, pues para medir el grosor córtical se toman miles y miles de, decenas de miles de puntos. Y entonces obtenemos estas imágenes. Estos son unos cerebros que están inflados y en donde vemos la siguiente diferencia. No he modificado las figuras que publicamos, porque realmente no tiene sentido, además esto se va a entender bien. Lo voy a explicar. Aquí tenemos las mujeres cisgénero tienen mayor grosor cortical que los hombres cisgénero en estas regiones parietales, occipitales y frontales. Y las mujeres transgénero también tienen mayor grosor cortical que los hombres cisgénero en estas regiones frontales, en la insula, y mediales, singulares y occipitales del hemisferio derecho, pero no en el izquierdo. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Bien, aquí hay algo que no aparece, pero que es un año muy importante. Y es que las mujeres transgénero no se diferencian de las mujeres cisgénero. Pero sí se diferencian de los hombres cisgénero en regiones diferentes. Es decir, miren ustedes que tienen las mujeres, por ponerles, hay varias regiones, solamente les voy a señalar una. Mujeres cisgénero mayor grosor cortical en esta región medial de la corteza occipital. Pero esto no existe en las mujeres transgénero. Esa diferencia. Sin embargo, hay una diferencia en la insula, mientras que no hay en las mujeres cisgénero con respecto a los hombres. Luego tenemos, con respecto a la corteza, tres grupos, o tres endofenotipos. Mujeres cisgénero, mujeres transgénero y hombres cisgénero. Si ahora queremos ver la conectividad, para eso, los grandes fascículos que tienen regiones cerebrales, utilizamos el tensor de difusión. El tensor de difusión se basa en los movimientos de las moléculas de agua, que cuando tienen espacio, es decir, se pueden mover en cualquier dirección. Y vean ustedes aquí, pues los ejes de lambda, pues son idénticos. Pero cuando el agua se está moviendo por el interior de los axones, y muchos axones van a formar los fascículos cerebrales, vemos que hay unas constricciones y unas resultantes de este movimiento. Esto se va a ver muy bien en esta célula. Y qué sucede, esto es un axón, y aquí tenemos el núcleo de la célula, de la neurona y las ventricas. La molécula de agua tiene dificultades para moverse, tiene para moverse, por los neurofilamentos, las mitocondrias, las macromoléculas que les estoy señalando. Y entonces esto es lo que se registra. Entonces, si volvemos a la anterior, este tipo de movimiento que está restringido y que tiene al final un eje, que es lo que se va a estar viniendo, es lo que se denomina difusión anisotrópica. Mientras que la otra difusión, que es más libre, se denomina difusión isotrópica. Bueno, pues aquí aparecen, en estas imágenes, vean, en verde, es el esqueleto de fascículos muy importantes que hay en el cerebro. Y esta es una visión lateral, de la parte medial, y este es un corte horizontal del cerebro. Aquí les voy a dar, en rojo, lo que aparece son las diferencias entre hombres y mujeres cisgénero. En este fascículo, que es el cíngulo, y en este que es el fascículo longitudinal superior. Y aquí el enfoque es mínimo. Una vez que tenemos diferencias entre los hombres y mujeres cisgénero, ya podemos orientar el tema dentro de la diferenciación sexual. Y es lo que ocurre. Ya de ustedes es lo que va a suceder. Aquí abajo tienen una serie de fascículos que luego se los voy a comentar. Pero vean que se mantiene un mismo patrón. En negro aparece la enesotropía fraccional en mujeres cisgénero. Y en verde, lo de los hombres cisgénero. Y en medio, las mujeres transgénero. Vean ustedes que hay unas diferencias significativas en la enesotropía fraccional. Es decir, que hay una diferencia entre los sexos, el hombre cisgénero más que la mujer cisgénero en la enesotropía, y la mujer transgénero se diferencia de ambos. Por lo tanto, no podemos decir ni que es masculina ni que es femenina. Y entonces, lo que decimos es que está desmasculinizado. Este patrón se repite para este fascículo, tanto en el derecho como en el izquierdo, se repite para el cíngulo, para el forces minor, y para el fascículo córtico-espinal. Vamos a ver un poco estos fascículos. El fascículo longitudinal superior, donde tenemos tres tipos de anisotropía, según la identidad de género. Y vean ustedes, es un fascículo que es frontoparietal, también recibe ramas del temporal, que es bidireccional, y que está implicado en funciones cognitivas muy complejas, es decir, referidas concretamente al espacio, la posición del cuerpo en el espacio, es decir, la rotación mental, y también en la memoria espacial, y luego también en funciones ejecutivas. Si nos vamos al siguiente fascículo, que es el cíngulo, aquí está representado exterior, pero es interior, en la parte mediante del cerebro, une la región orbital del cerebro, y va recorriendo y emitiendo fibras por todo el óvulo frontal, y el parietal, y también en el temporal. O sea, que une la región obviendo frontal con el temporal. Ya supone ustedes que está relacionado fundamentalmente con las emociones. Que junto con el forces minor, este es el cuerpo carioso visto desde arriba, y este es el forces minor, que une los dos polos frontales y las dos cortezas órbitos frontales, es decir, fundamentalmente los dos polos frontales del cerebro. Y que está relacionado fundamentalmente con el refuerzo. Con el refuerzo positivo, el refuerzo negativo. La historia del refuerzo, tanto positivo y negativo, en el sujeto. Y por lo tanto, junto con el cíngulo, le da un tono emocional a la función, a la función cerebral. O sea, tenemos funciones cognitivas, funciones emocionales que diferencian tres grupos. Aquí les traigo el córtico espiral. Está representado en azul aquí, o violeta, como quieran ver, que es un fascículo fundamentalmente motor. Pero no solamente recoge de la corteza motora, sino también de la corteza sensorial. Pues, este fascículo está relacionado con toda la actividad motora y con la expresión de la actividad motora y, fundamentalmente, con los nietos más finos de los nietos. Por último, tendríamos un fascículo que es el frontocimital inferior que una corteza frontal con la occipital y que está relacionado con temas de lenguaje semántico. En este fascículo no es el único que hemos encontrado que sea masculino en las mujeres transgénero. Pero el resto, como hemos visto, son artículos muy importantes. Tiene esa... O sea, esa... Tenemos los tres tipos, nos aparecen los tres tipos de... O los tres endofenotipos cerebrales. ¿Cuál sería entonces estructuralmente el endofenotipo de las mujeres transgénero? Pues, mire, cuando estamos tomando el... Adquirimos la resonancia magnética, pues, podemos juntar toda la sustancia eríptica, la sustancia blanca, el volumen intracranial y el líquido separado al radio. Pues, en las mujeres transgénero es masculino. Sin embargo, el cortical cindes, es decir, el rosor cortical es femenino y la microstructura de la sustancia blanca de todos estos fascículos está demasculinizada. Luego, tenemos ya tres endofenotipos, el de las mujeres cisgénero, el de las mujeres transgénero y el de los hombres cisgénero. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres cisgénero y los hombres transgénero? Pues, miren ustedes, sucede lo siguiente. Bueno, esto no se lo voy a repetir, que son mayor grosor cortical de las mujeres cisgénero que los hombres cisgénero, pero los hombres transgénero tienen también mayor grosor cortical que los hombres cisgénero. Es decir, que tanto las mujeres cisgénero, las mujeres transgénero y los hombres transgénero tienen mayor grosor cortical que los hombres cisgénero. Pero a su vez se diferencian entre ellos, es decir, porque se diferencian de manera diferente de los hombres cisgéneros. Miren ustedes, por ejemplo, en este caso. Lo demás que les voy a señalar es esta región, que es la región supramarginal y temporal media. Es decir, que sí hay mayor grosor que los hombres cisgéneros, pero en este caso las mujeres cisgéneros no lo presentan. Y sí, los hombres transgéneros. Luego, tenemos también diferencias en los hombres transgéneros con respecto a la grosor cortical. ¿Y qué sucede con la misotropía fraccional? Pues sucede que está masculinizada. Aquí tenemos en negro las mujeres cisgéneros, en verde los hombres cisgéneros y en rojo, es decir, los hombres transgéneros. Vean ustedes que se diferencian entre las mujeres. Se diferencian entre las mujeres, pero no de los hombres. Luego está masculinizado. Esos fascículos que tenemos aquí están masculinizados todos. Es decir, excepto el córtico espinal, que a los hombres transgéneros, al diferenciarse tanto de las mujeres cisgéneros como de los hombres cisgéneros, pues decimos que está de feminizado. ¿Cuál sería entonces el endofenotipo? Pues todos los grandes compartimentos cerebrales, juntamos todas las sustancias, la sustancia blanca, el volumen intracranial, el líquido cefaloalídeo es femenino. El grosor cortical, el cortical cisgénero, es femenino. El putamen, no les he sacado la figura previamente, que es una estructura subcortical, es masculino. Y los fascículos cerebrales son masculinos o están de feminizados. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, ustedes en su grupo van a encontrar esto, pero esto se puede validar. Mire, en el año 18 se creó un consorcio Brain Enigma del Cerebro, Brain Enigma, que está en la Universidad del Sur de California, y que lo que hace es reunir datos, es decir, sobre todo escáner, pues de grupos que están interesados en temas. Entonces, en este consorcio hay un grupo, que es el de estudios del género, al cual pertenecemos nosotros, y pertenece también unos ocho grupos más de todo el mundo, y hemos reunido toda nuestra base de datos. Y entonces se ha realizado un megaanálisis. Este megaanálisis, es decir, que publicamos en el año pasado, es decir, pues confirma la existencia de endofenotipos cerebrales que nosotros habíamos descrito previamente, hacía unos cinco o seis años anteriormente. Pero ¿por qué se produce...? Porque ahora vamos a entrar en la explicación, ¿por qué hay una diferenciación de la corteza que es diferenciar y dependiendo del sexo? Mire ustedes, la corteza cerebral en nuestra especie va sufriendo, o experimenta, va a sufrir un adelgazamiento con la edad. Vean ustedes, por ejemplo, entre los cinco y los veinticinco años, esto es un trabajo de más de mil sujetos de SWAP y colaboradores, que en este caso vean ustedes que sigue una trayectoria que es cúbica, es decir, que incrementa, decrementa y se estabiliza. Pero en otras regiones de la corteza la trayectoria es cuadrática, la función es cuadrática. Entonces, depende de qué región del cerebro tiene una función de adelgazamiento diferente. Y aquí arriba lo que les he puesto son nuestros hallazgos de las distintas regiones, que es fundamentalmente de las mujeres y los hombres y las mujeres cisgénero y los hombres y las mujeres transgénero. Vean ustedes que en unas va a ser cúbica y en otras va a ser cuadrática. Pero lo que nosotros proponemos es que la velocidad de adelgazamiento es diferente. Entre estos tres grupos, es decir, mujeres cisgénero, hombres transgénero y mujeres transgénero, es más lenta que en los hombres cisgénero. ¿Y por qué? Y que esto se debe al efecto de las hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque este adelgazamiento, que ven ustedes a lo largo del tiempo, depende de la eficacia del receptor para endrógenos. Y esto también lo demostró Swart hace ya muchísimos años. Luego, realmente lo que nosotros estamos proponiendo es que hay una diferencia entre los hombres cisgénero y los otros tres grupos en la velocidad de adelgazamiento. Pero, es decir, desde el punto de vista del genoma, también hemos visto que esto es posiblemente explicable. Y este es un trabajo que publicamos en el 18, gracias a la profesora Rosa Fernández y Eduardo Pasa. Miren ustedes, aquí tenemos los hombres transgénero. Son 46XX, tienen ovarios, producen estrógenos, tienen variaciones en el gen de andrógenos, perdón, en el gen de los receptores, en el gen de los receptores alfa y beta de estrógenos, van a estar asociados a un fenotipo cerebral de hombre transgénero. Mientras que, en el caso de las mujeres transgénero, son 46XXX, tienen un gen que es cualitativamente diferente, es el SRI, que va a producir los testículos, produce el testosterona. Pues bien, variaciones en el gen del receptor de andrógenos, o el beta o el alfa de estrógenos, se asocian a un fenotipo cerebral de mujer transgénero. Luego, miren ustedes que variaciones en estos polimorfismos, son polimorfismos genéticos, pues aumentan la probabilidad en una población de ser hombre, mujer, transgénero. Y esto no está hecho con cuatro sujetos, es un estudio con más de 2.500 sujetos. ¿Qué pasa en la resonancia magnética funcional cuando utilizamos lo de reposo? Si estructuralmente es diferente, hay cuatro endoferotipos, deberíamos encontrar algo parecido en la función, porque si no, no va a estar la función desligada de la estructura. Y aquí les voy a presentar también los tres primeros trabajos en la literatura. Este primero, que he publicado hace dos años. Cuando estudiamos la funcionalidad del cerebro en reposo, lo que vemos son nodos de actividad. En este caso ven ustedes 200 nodos de actividad. Y vean que las relaciones son muy complejas. Entonces, para analizar esas relaciones, tenemos que utilizar distintos tipos de análisis. Por ejemplo, aquí utilizamos el de análisis de componentes independientes para separar cuáles son los nodos que conforman redes virtuales, redes virtuales funcionales. Y entonces, vamos a ver qué redes detectamos. Pues detectamos tres grandes redes. Una, la Silent Network, que es una red atencional. La Default Mode Network, que es... Una red que la neuronal por defecto y la ejecutiva frontoparietal. Y en estas redes, lo que nosotros encontramos fue diferencias también, por ejemplo, de mayor conectividad o menor conectividad. Cuando digo mayor conectividad o menor conectividad, no es que una cosa sea mejor que la otra, sino simplemente es una manera de expresar. Es decir, que aquí tenemos los hombres cisgénero más que los hombres transgénero. O en esta, es decir, viene el polo frontal en verde, los hombres cisgénero más que los que... En la Default, en la... En la oral por defecto, los hombres cisgénero más que las mujeres transgénero. O aquí tenemos, también en la LIFOR, las mujeres cisgénero más que las mujeres transgénero. O en la ejecutiva frontoparietal, los hombres cisgénero más que los hombres transgénero. También en los hombres cisgénero más que los hombres transgénero. Y, por último, como hemos visto que los hombres cisgénero más que los hombres transgénero, ¿cuál es el conectograma que hay en esta... Entre los hombres cisgénero y los hombres transgénero? Aquí tienen las grandes redes, las redes que hemos detectado y estudiado. Aquí, en este círculo, las estructuras. Y aquí la conectividad. Vean cómo la conectividad, que es mayor entre los hombres cisgénero y los hombres transgénero, de la red atencional, que es todo en rojo, la que está en rojo y en marrón, y que proyecta sobre las otras redes, la ejecutiva y la de lograr por defecto, pues aquí, en este conectividad, representamos que hay una mayor conectividad de los hombres cisgénero que los transgénero. Pero, fíjense lo siguiente, esta red atencional parece que actúa poniendo en marcha o cerrando las otras redes. Es decir, porque la ejecutiva es una red hacia afuera, de acción, es decir, y la default, es decir, la red de lograr por defecto, lo que es, nos dirige hacia adentro de nosotros, es una red para el examen interior. Luego, la atención, lo que está haciendo es cambiando, es decir, es un on-off entre las dos redes. Y entonces, parece que las diferencias estarían en eso. Si nosotros lo que queremos hacer es analizar, es decir, los nodos y la relación de unos nodos con otros, pues podremos utilizar la teoría de grafos. Y aquí, por ejemplo, vemos entre un nodo y otro, que están muy alejados, la vía más rápida. O podemos ver cómo forman los nodos, pueden formar clústeres, o pueden formar módulos. Bueno, pues cuando hacemos esto, aparece también que en el small world, es decir, que es el pequeño mundo, en ese camino más rápido de todos los nodos alejados, vemos que en rojo que los hombres de género se separan de los otros tres grupos. Lo mismo que en el índice de clúster, lo mismo que en la modularidad. Bien, pero el cerebro funciona de una manera dinámica, es decir, ya vamos a ver qué es lo que sucede en breves pasos del tiempo. Este es un trabajo que publicamos, es decir, el año pasado, de Carmen Uribe, con Carmen Uribe, y que vean ustedes. Esto me parece, me parece, me parece, me parece, me parece muy complejo, pero es más sencillo. Van a ver ustedes. Aquí tenemos, lo que estoy señalando, precisamente la adquisición, las señales que nosotros estamos, nosotros adquirimos. Cuando nosotros adquirimos una señal, lo que se hace es que se promedia y se construye una materia. Bien, pues esto es lo resultado del estudio del técnico, que promedia la señal, pero el cerebro no funciona con promedio, sino el cerebro está funcionando como un pajarillo, es decir, que una rama, que salta de una rama a otra, se mueve, se posa en el suelo, vuelva, se vuelve a posar en una rama, etc. En nuestra atención se está moviendo continuamente y la atención se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos es aplicar la funcional dinámica, que es deslizar una ventana por la señal e ir analizando cuáles eran los patrones de redes en cada, en breve espacio de tiempo. Entonces nosotros, en una señal de 255 segundos, es decir, pues utilizamos 213 ventanas. Evidentemente, no es como funciona exactamente nuestro cerebro, pero no hay idea muy aproximada de cómo va a funcionar. Bueno, aquí detectamos unas 10 redes y entonces vimos lo siguiente. Vean ustedes dos grandes estados, uno en rojo y otro en azul, es decir, de redes. Es decir, donde hay un estado de lucha colectividad y otro de baja colectividad en azul. Y vean la frecuencia en cada estado es diferente según se sea hombre cisgénero, mujer cisgénero u hombre transgénero. El tiempo que está cada grupo, es decir, en uno de estos estados es también diferente. Es decir, más tiempo, perdón, era esta, más tiempo en este estado, es decir, los hombres transgénero que los hombres cisgénero. Pero si vemos el cambio de un estado a otro, del S1 al S2, es decir, de mucha colectividad a poca colectividad, pues cambia. Es decir, cambian más los hombres transgénero y las mujeres cisgénero que los hombres cisgénero. Pero podemos analizar incluso hasta cuatro estados de redes, es decir, incluso la situación intrarred. Aquí solamente la de tres, para que vean ustedes, son estados de diferente grado de colectividad. Vienen ustedes como también se diferencian los tres grupos, hombres cisgénero, mujer cisgénero y hombres transgénero. Bien, pero aquí también hemos encontrado tres grupos que concuerdan con los endoferotipos. Pero, ¿qué pasa con la ignición intrínseca cerebral? Es decir, aquí lo que medimos es la propagación de la actividad en todo el cerebro. Y este es un trabajo que acabamos de publicar. Es decir, ¿qué es lo que se mide aquí? Fíjense, aquí hemos estudiado mil nodos al mismo tiempo, utilizando un algoritmo. Y este algoritmo lo que mide es, en un momento dado, este nodo con cuántos está activado. Y luego el siguiente nodo, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y ya está aquí. Y luego también, no solamente en un momento dado, sino también en el tiempo. Pues cuando se mide, en un momento dado, la cognición, la cognición, los llamamos cognición, perdón, indición intrínseca. Y vean ustedes cómo aparecen también cuatro grupos. Aquí son mil nodos. En los que los hombres cis, cisgénero, y luego las mujeres cisgénero, hombres transgénero y mujeres transgénero. Entonces, fíjense cómo, esto casi resembla lo del rosor cortical, que los tres grupos, estos se diferencian a los hombres cisgénero. Y vean ustedes que luego también entre ellos también hay diferencia. Luego que en el global del cerebro, en la comunicación global del cerebro, es decir, en la integración, pues también tenemos este tipo de... de patrones cerebrales y de endofenotipos. Y esto es lo que ocurre, es decir, a lo largo del tiempo, en una vez, utilizando como una especie de ventana deslizante, también tenemos cuatro patrones que son diferentes. Si nosotros nos pusiéramos ahora a cogerla con una especie de saca o caos, es decir, y cogiéramos cada una red, veríamos que también hay patrones que son diferentes según las redes. Tanto en la inición intrínseca como la modificación de la inición a lo largo del tiempo. Finalmente, hemos visto que a lo largo de esta presentación que hay endofenotipos cerebrales asociados a la identidad de género. Y que durante el desarrollo se diferencian sexualmente endofenotipos cerebrales. ¿Qué es lo que...? Estos endofenotipos cerebrales, es decir, yo lo interpreto de la siguiente manera. Es decir, se produce un cerebro que está preparado, es decir, para acoplarse a los modelos sociales. Es decir, que mayoritariamente son los de hombre o mujer cisgénero. Y luego, es decir, algunas que tienen también subvariantes en la diferenciación sexual de la propia corteza. Es decir, ¿qué sucede en los hombres y en la mujer extranjero? Pequeñas variaciones hacen que se produzca la incongruencia con respecto a acoplarse a un modelo. Pero el tipo de trabajo nuestro lo que demuestra una cosa también de fondo. Que son pequeñas diferencias en la diferenciación sexual del cerebro. Esto nosotros pensamos que no es una patología. Es decir, quizá los trabajos de otros que hablan de desconexión, es decir, son excesivos. Pero nosotros pensamos que esto lo que demuestra es que son variaciones, dijéramos, naturales que ocurren en la naturaleza. En las cuales la gran mayoría se produce congruencia y hay una minoría que produce incongruencia y que sufre por esa incongruencia. Es decir, por lo menos parte de ellos con una hisforia de género por el rechazo que le producen sus genitales y su aspecto masculino o femenino. Y luego por la incomprensión que a veces se encuentran en la sociedad. Bueno, pues con esto termino y paso a las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al profesor doctor Antonio Guillamón por esta interesantísima conferencia que he impartido. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias. ¿Qué variables intervienen en la emergencia de la identidad de género? Que no sé si se oye bien. Yo oigo perfectamente. Ah, vale. Pues esa sería la primera pregunta. Muy bien. Vamos a ver. Es decir, ha existido una especie de controversia en si es la crianza o es la naturaleza. Esa es la controversia que es falsa. Es decir, porque estamos, es decir, nuestra naturaleza es social. Es decir, que en la emergencia de la identidad de género van a intervenir variables, pues del lado de la biología, pues genéticas, epigenéticas, hormonales, cerebrales. Y luego también, eso no se crea para la nada, sino que eso se conforma y se prepara en realidad un cerebro que pueda acoplarse a los modelos sociales. Es decir, que hay unos modelos sociales que son prioritarios, que es del 99% de la población mundial, que es cisgénero, pues generalmente se ha echado a esos modelos, pero también a otros posibles modelos. Y lo que nosotros planteamos es que el cerebro se separa también para acoplarse a otros tipos de modelos que son los transgéneros, las personas transgénero. Es decir, eso sería un poco la almendra de toda la discusión. Sí, bueno, en el chat le dan las gracias por la presentación tan interesante que ha realizado. Y también hay dos preguntas, una en la que dicen que si las bases cerebrales son hereditarias o no. También hay otra pregunta que si en las investigaciones que se han realizado, los hombres y las mujeres trans que participaban estaban en tratamiento hormonal. Ya, vamos a ver. Voy a empezar por la segunda. No, no estaban en tratamiento hormonal, pero eran personas que iban a pasar al tratamiento hormonal y que tenían, dijéramos, programado. Un tratamiento hormonal realmente suele ser de uno o dos años para luego entrar en la reasignación de sexo con tratamiento quirúrgico. Claro, si nosotros hubiéramos estudiado con tratamiento, lo que estaríamos estudiando es el efecto del tratamiento sobre el cerebro y no nos serviría para aclarar los temas de la identidad de género en sí misma. Ahora, tengo que decir que el tratamiento hormonal produce, y es otra cosa que hemos publicado, pero aquí yo no he entrado en la conferencia en este tema, produce cambios cerebrales. Pero los cambios que produce son sobre el tejido cerebral. Ya no estamos hablando de identidad de género ni nada, sino como cualquier medicación que uno pueda ingerir o tomar o que le puedan administrar, pues produce cambios, ¿no? Y produce cambios en el tejido cerebral. Respecto a la primera pregunta, los trabajos que se empezaron en el 2005 con muy pocas personas en Suecia, con 16 personas, hizo el grupo de Henningson, demostró que polimorfismos para los receptores de andrógenos y de estrógenos, que son necesarios para la diferenciación del cerebro, se asociaban a un mayor probabilidad de ser persona transgénero. Los polimorfismos son, mirad, todos tenemos miles de polimorfismos en nuestro organismo, es decir, que son pequeñas variaciones en el ADN, por ejemplo, de secuencias de bases, a lo mejor para un G una secuencia de tres bases, por ejemplo, citosina de inaguanina, citosina de inaguanina, pero a lo mejor en otros esa repetición se hace 15 veces, ¿no? Bueno, pues eso sería un polimorfismo o que cambie una base, que hace que el G produzca una proteína que luego es un receptor que no va a funcionar o va a funcionar, pues, digamos, con variabilidad. Entonces, si nos fijamos en los polimorfismos, es decir, nuestro grupo ha hecho un trabajo muy potente en el sentido de que estudiamos 2.500 personas cisgénero, entre cisgénero y transgénero, hombres y mujeres. Es decir, y hemos visto que pequeños polimorfismos, es decir, de los receptores de antrógenos y de estrógenos, pues, están asociados a una mayor, en la población, son estudios de población. Con esto no se puede, dijéramos, diagnosticar si uno es cisgénero o es transgénero, es decir, sino que en la población, en una población que hemos estudiado de 2.500 personas, los polimorfismos nos muestran que aumenta la probabilidad de ser transgénero, una serie de polimorfismos, de los estrógenos alfa, transbeta, de la enzima, que es lo que hemos estudiado. O sea que una pequeña base genética hay, pero no es absolutamente determinante, ¿no? Es decir, no podríamos explicarlo únicamente con eso. Eso lo único, lo que nos explicaría es la variabilidad en la corteza cerebral, en el grosor de la corteza cerebral, en el volumen de las estructuras subcorticales, y posiblemente que varíe, y esto ya es especular, ya no es, lo que les voy a decir ahora mismo es pura especulación. Es decir, que varíe, dijéramos, la preparación del cerebro para acoplarse a un modelo. Sí, bueno, siguen en el chat dándole la enhorabuena por la excelente exposición, y luego hay preguntas. Hay una que acabo de leer y que voy a comentar, y es que dice que, bueno, que si se podría dar una explicación, algo que ya ha dicho que no tenía muy claro. Yo creo que como la conferencia se va a colgar, puedes escucharlo, volverla a ver, y entonces lo tendrás todo muy claro, ¿vale? También otra pregunta, no es que dice que ha dicho que hay diferencias en la conectividad neuronal y que no hablan de un funcionamiento mejor o peor. que si podría aclarar qué tipo de diferencias podemos esperar en un área cerebral con alta conectividad respecto a ese mismo área que tiene una baja conectividad. No sé. Ah, bueno. También, sí, dime. El tema de, claro, cuando uno está... Quiero aclarar una cosa. Cuando nosotros entramos a estudiar la conectividad, hay que cambiar por completo la visión del cerebro. El cerebro lo que vamos a hacer es atacarlo desde un punto de vista físico. Y concretamente, qué nodos cerebrales están activos en un momento determinado. Y con eso se conforman unas redes, que han descrito unas redes que son permanentes en las personas, es decir, de unos puntos con respecto a otros. Entonces, claro, nosotros cuando vemos que hay mayor o menor conectividad, nos está indicando que hay diferencias. Que hay diferencias entre un grupo, por ejemplo, entre dos grupos transgénero o entre las personas cisgénero o entre las cisgénero y las transgénero. Pero el que haya mayor o menor conectividad no quiere decir que sea mejor o peor. Es una manera de expresarlo. Y esto quiero que quede muy claro. Porque a veces aparece menor conectividad y parece como si le faltaran conexiones o faltaran neuronas, etc. No, simplemente que el funcionamiento es diferente. El funcionamiento es diferente. Y en las últimas imágenes, por ejemplo, que han visto de la relación de un nodo al resto de los nodos cerebrales. Es decir, ven que se puede apreciar muy bien que hay cuatro grupos. Hay cuatro grupos o cuatro tipos de cerebro. El de hombre cis, mujer cis, trans y hombre trans. Y esto, es decir, que hemos visto a nivel matemático. Es decir, se puede haber... Antes está fundamentado en que antes lo hemos visto a nivel estructural. Y que hemos visto que el grosor de la corteza cerebral es diferente entre estos grupos, en regiones diferentes. Lo hemos visto también en el tensor de difusión, que nos está indicando las conectividades estructurales. Pues bien, esas diferencias estructurales luego se manifiestan en cómo está funcionando el cerebro. Y hay unos perfiles de funcionamiento, que podríamos decir perfiles masculinos y femeninos, es decir, cis y perfiles masculinos y femeninos trans. Estoy hablando en todo momento de personas trans, transgénero binarias. Es decir, no estoy hablando de las no binarias. Yo creo que en la conferencia, creo haberlo dejado claro. Pero si no, lo digo ahora. Es decir, estamos hablando de las personas binarias. Las no binarias, no hay estudios de esto y en todo caso, pues podría especular. Es decir, pero no existen estudios en la literatura sobre esto, en la literatura científica. Sí, hay una pregunta que dice que hasta qué punto la hormona del cortisol generada por la madre durante el embarazo influye en la identidad sexual del bebé. Pues yo creo que esto no lo sabemos. Yo creo que esto no lo sabemos. Porque, es decir, que yo sepa, no existe ningún estudio que haya estudiado, que haya aburrido. Es un estudio de años, sería de años. Es decir, medir el estrés en la madre, el estrés medido por el cortisol y luego seguir la historia del bebé. Es decir, la diferenciación de su cerebro y seguir su historia. Y eso son, dijéramos, pues, imposibles. Prócticamente es un diseño imposible, pero de todas maneras uno puede suponer que todo lo que afecta al funcionamiento de las hormonas en la diferenciación del cerebro, pues va a afectar luego tanto a la identidad como a la orientación sexual, ¿no? Para acoplarse, es decir, de una manera hominontaria, ¿no? O sea que posiblemente los hay, pero el estudio, es decir, que lo demuestre no existe. Simplemente por deducir. Sí, otra pregunta que realiza es, ¿es separable que mejore la conectividad de las personas transgénero respecto a las cis si poco a poco va desapareciendo la disforia que sufren mediante tratamientos hormonales que conllevan un cambio de aspecto físico más acorde a su identidad? Sí, es una pregunta que me gusta mucho. Vamos a ver, todo lo que hemos estudiado, todo lo que he comentado antes era antes del tratamiento. Precisamente en estos meses se está analizando los efectos sobre el tratamiento. Es decir, que las mismas personas hemos realizado un estudio longitudinal, es decir, que antes y después de seis u ocho meses de tratamiento. Hasta ahora, lo que hemos realizado han sido, porque nos interesaba, más importante, porque la idea de fondo de todo esto es mejorar el tratamiento y que no sea muy agresivo. El tratamiento tiene algunos aspectos que son agresivos. Nosotros habíamos ya publicado en el 2014 que el tratamiento con estradiol para mujeres transgénero, para el tratamiento de la transfeminización, es decir, pues disminuía el grosor de la corteza cerebral y aumentaba el tamaño de los ventrículos. Esto pues no es, hay que prevenir, hay que darse cuenta que las personas con tratamientos hormonales pues tienen un riesgo alto para tener trastornos cardiovasculares y el cerebro está vascularizado. O sea que la disminución del grosor cortical no es porque mueran neuronas o células de la cría, sino que es por variación del metabolismo del agua. Pero los estudios de conectividad que les he mostrado antes del tratamiento, los estamos ahora mismo replicando, es decir, los análisis, porque ya hemos tomado las imágenes, esto no nos va a llevar unos cuantos meses, es decir, para ver qué efecto tiene. Lo que sí lo hemos visto es a nivel de genético. A nivel genético, es decir, el tratamiento afecta a la metilación del ADN. El genoma, lo que en realidad funciona a nosotros no es el genoma, sino el epigenoma, que son unos genes, regulan a otros y el medio ambiente, cosas que comemos, medicinas que tomamos, cosas que tal, van a afectar al genoma. ¿Y cómo lo afectan? Afectan o estimulando la producción, estimulando a una serie de genes o silenciando una serie de genes. Lo que sí hemos podido, hemos podido comparar a ese nivel, el tratamiento, es decir, afecta a la metilación de una serie de genes que ahora estamos desentrayando, aunque ya de eso ya tenemos algunos trabajos. O sea que sí, que sí afecta. Sí, otra pregunta que creo que se me ha pasado y que me la recuerda Teresa Bodi y que la hacía también Águeda Serrano, es que en niños ya o adolescentes, ¿a qué edad están capacitados para percibir incongruencia entre la identidad de género y los genitales que presentan? ¿O podría realizarse una RM funcional y utilizarlo como biomarcador fiable? Vamos a ver, es una pregunta que es muy interesante. Primero, por la resonancia magnética estamos trabajando en grupo y no sirve esto, esto no es para diagnóstico, es que no es como, es para diagnóstico la RM, pues cuando es un Alzheimer o puede ayudar o hay un ictus o cosas así. Pero esto es, no son las técnicas que utilizamos, son muchísimas más finas las técnicas de adquisición, porque son para investigar. Y entonces, pero no, así no se puede, no es una cuestión para diagnóstico, sino ni se podría hacer, ni se podría hacer. Ahora, con respecto a lo de niño, a veces existe la confusión entre lo que es identidad de género y lo que son los roles de género. Y esto a veces crea confusión en los niños. Es un niño, dijéramos, cisgénero, que es la inmensa mayoría, una niña cisgénero, entre los dos años y medio, tres años, que está absolutamente fijo, es decir, su conformación básica cerebral y ya se ha acoplado a un modelo. Pero el tema es que a veces, es decir, primero hay que tener muy claro qué es la identidad de género. La identidad de género, se nos está diciendo que es un sentimiento de que soy niño, soy niña, soy hombre, soy mujer. No es un sentimiento, es el convencimiento cognitivo, emocional, es decir, de ser mujer u otra condición, como puede ser a género, bigénero o género fluido, etcétera. Entonces, lo que puede suceder es que haya una cierta desinformación y que un niño o una niña es decir, que esté confundiendo los roles de género que son cambiados según la cultura y según la historia. Es decir, hace años no había equipos de fútbol de chicas y ahora hay equipos de fútbol de chicas y arrasan y los partidos a muchos nos parece que son mucho más interesantes. Bien, pero ¿y antes cómo se hubiera juzgado a esas niñas, a esas chicas? ¿Por el rol, su identidad? Pues no, es decir, no es así. Es decir, que hay que, al niño lo que hay que, yo no soy clínico, pero creo que hay que distinguir, distinguir, hay que distinguir entre lo que es la identidad y el rol y ayudar al niño a que lo distinga y no confundir los roles y esto con la identidad. Pero, sobre todo, yo lo que sí combato es la idea de que es un sentimiento. Es decir, esto no es un sentimiento, no es una emoción que viene y va, es decir, o del momento, sino que es algo que es muy fijo y tiene que ser fijo porque es parte, lo que voy a decir, igual les va a parecer muy reduccionista, pero si tuviéramos que hacer un programa, es decir, para la supervivencia de nuestra especie, un programa que recogiera como la supervivencia de nuestra especie y tuviéramos que, un programa informático, diríamos, primero, ¿qué soy? Es decir, ¿macho o hembra? En segundo lugar, ¿con quién copulo? Es decir, esto es fácil, con mucha variabilidad y como se quiera. Entonces, estas son las cosas que están fijas en la naturaleza, pero no en la naturaleza con respecto a la sociedad, que son las caras de los padres, de la madre, es decir, cómo trata el padre y la madre al hijo. Y aquí hay unos insights que son muy interesantes del psicoanálisis, es decir, que enseña la importancia, o por lo menos daba la importancia, pues a la actitud de los padres con respecto al sexo de los hijos y a la percepción de los genitales por parte de los niños y las niñas. Cuando digo padres, habría que estenderlo a toda la familia, las primeras interacciones y todo eso, donde posiblemente un cerebro que está ya preparado por parte del niño o de la niña está buscando dónde incorporarse de manera activa. No está de una manera pasiva alguien escribiendo sobre nuestro cerebro, es decir, un cerebro que, si dijéramos que es una tabla rasa, sino que el cerebro está activo, está activo y está buscando cuál es su sitio. En algunos niños no encuentran el sitio, es decir, y poco a poco va descubriendo la incongruencia con respecto a sus genitales y eso le provoca una situación de ansiedad, de depresión, la disforia del género. Pero el género se muestra activo a los estímulos que tenemos habitualmente todos cuando nacemos y en los primeros años. ¿Por qué digo, y esto también lo voy a estresar, que el cerebro está preparado? Porque, por ejemplo, vamos a ver el cerebro de un chico que al nacer se le asigna como chico por los genitales. Los genitales nos sexan al nacer a todos, a todos nos han sexado al nacer. Pero es un marcador biológico en los genitales que predice luego la identidad de género con muchísima fiabilidad, con el 99%. Fíjese, ese niño, cuando fue entre los dos y los tres meses, sus testículos estaban ya funcionando y han ido diferenciando su cerebro. Al poco nacer todos tenemos una minipuerta de dos o tres meses, otra exposición a las hormonas. Y luego ya vienen las de la pubertad a partir de los 11, 12 años que empieza ya la pubertad. Luego quiere decir que el cerebro se está conformando, es decir, diferenciando en distintas etapas. O sea, que cuando empieza su relación, la relación del cerebro con la, dijéramos, porque es el órgano que gestiona la información externa e interna, empieza a tropezarse con la complejidad social, ya está preparado y ya está preparado. Y de alguna manera, es decir, tiene que buscar. Hay una serie de trabajos de Diana Rabel, es decir, que hace ya mucho tiempo, de la emergencia de la identidad de género y también de los trabajos de Bandura, es decir, que en donde aparece la importancia de los factores sociales. Pero los factores sociales no es ahí escribiendo en una tabla de cera, sino en algo que está preparado. ¿Y cómo puedo corroborar esto que les estoy diciendo? El hecho de que una persona, de que fracasan los tratamientos de conversión. Si fracasa un tratamiento de conversión, es que nuestro cerebro, es decir, no es una tabla rasa. Es decir, y los niños, el hecho de que haya niños, es decir, que desde el primer momento, dice, yo soy niña y se va adaptando, se va buscando, porque esto no le lleva a una criatura de tres, cuatro años o cinco años con una especie de infusión que le llega del cielo, sino que empieza a acoplarse porque no termina de acoplarse y no lo ve. Es decir, pero cuando ya se ha acoplado, o que empieza ya desde el primer momento y se ha acoplado, eso ya no hay quien lo modifique. Es decir, ¿por qué los tratamientos de conversión son la mejor demostración? Es decir, el fracaso de los tratamientos de conversión es la mejor demostración de que el cerebro está preparado y que no es modificado. Sí, bueno, hay otras preguntas, les han dado, por supuesto, las gracias por su exposición y que les ha encantado. Y hay una pregunta que dice que si podía, se podría encontrar un link al estudio longitudinal, porque le parece una iniciativa muy acertada. Y también, si pensáis repetir el estudio tras el tratamiento hormonal y comparar esas mismas personas cis y trans. Bueno, eso ya lo hemos hecho. El estudio longitudinal del tratamiento, pues si la persona me escribe, le envío la... No me importa, ¿no? Es decir, que le dé mi correo electrónico y le envío el trabajo que está publicado. Es del 2014 y está publicado en el Journal of Sexual Medicine. Es decir, incluso hemos construido unos modelos animales para explicar qué es lo que les ha pasado, qué es lo que estaba pasando, porque es bastante, un poco llamativo el efecto sobre el tejido cerebral. Sí, otra pregunta que comentan, si podría explicar la diferencia que existe entre un niño que presenta incongruencia sobre los 10 años y personas más mayores. Ya, vamos a ver. El tema de... Aparece la incongruencia. Es decir, es muy importante. Es muy importante porque tenemos, dijéramos, y esto se sabe y lo han estudiado muy bien los holandeses, ya desde los años 90 hay unas publicaciones muy buenas, es decir, sobre este tema. Hay dos, dijéramos, como dos tipos de llegar a ser extranjero. Cuando Sol es un niño, es decir, entonces lo que nos está indicando es que es un problema de la diferenciación y el desarrollo en el niño, que está implicado en la diferenciación y el desarrollo, y cuando ya se es post-puberal. Y en post-puberal entonces tenemos a personas que son transgénero, que a lo mejor están casadas, es decir, que tienen hijos, pero que empiezan a moverse hacia el transgénero. Eso se veía claramente. Entonces, en estas personas lo que ha habido antes es la necesidad de un erotismo feticista. Es decir, cuando esto aparece ya muy avanzada y alejado de post-puberal, pues a lo mejor para activarse eróticamente, pues se han utilizado, a lo mejor, prendas femeninas o cosas así. Entonces, es muy diferente el origen de los... Yo no soy crítico, pero vamos, para poder estudiar, nosotros hemos estudiado los que comienzan desde niños, que dicen desde niños que empiezan a tener la disforia de género. Porque lo otro, cómo se haya desencadenado y demás, es mucho más complejo. Hay una teoría que te blanchar, que dice que estas personas son lo que está... de lo que él denomina autoginefilia, que es enamorarse de sus propios genitales, es decir, del otro sexo. Es decir, es una cosa que es bastante compleja. Bueno, el concepto de autoginefilia es muy discutido en este área. Pero, volviendo otra vez a los holandeses, estos se han estudiado los dos tipos de grupos y han conseguido determinar rasgos fenotípicos que los diferencian. Es decir, y eso me parece que es muy interesante. Hay un trabajo, concretamente en 2005, de Cohen-Ketenis, que es una de las, digamos, de las que más han trabajado en esto, y más debe, es decir, la clínica para ayudar a las personas transgénero en la disforia y en la incongruencia. Un trabajo que publicó con otra investigadora Smith y varios más en 2005, en donde separa muy bien las personas de comienzo temprano y comienzo tardío. Es decir, que generalmente, es decir, las personas de comienzo temprano, es decir, por ejemplo, un chico, es decir, que comienzo temprano, que luego hace la transición a chica, le van a gustar los chicos. Es decir, le van a atraer eróticamente y sexualmente a los chicos. Es decir, pero a los de comienzo tardío, es decir, sexualmente, y siempre les ha atraído a las chicas, y una vez que hacen la transición, les siguen atrayendo a las chicas. Es decir, y de hecho están casados y pueden tener, tienen hijos, etc. Bueno, si la pareja está de acuerdo, pues continúan. Es decir, viviendo como dos parejas de dos mujeres, ¿no? Parejas de dos mujeres. Y aquí hay rargos fenotípicos que los diferentes. Hay una persona que hace una petición que dice que si sería posible, porque que dejase su e-mail profesional, si es posible que lo deje. Es el de la universidad. Sí, le voy a dar, es el e-mail de mi universidad. Es a guillamón, arroba, p de palencia, s de sevilla, y de italia, punto, uned, que es mi universidad, punto, es. Muy bien. Sí, y luego también sobre Carmen Álvarez que habla, dice, Fontes, para eso de erotismo fetichista, ¿no consideráis la posibilidad de que sean personas trans que simplemente no han podido serlo abiertamente por presiones sociales? Bien, como el hecho es que hay ya diferencias fenotípicas y de comportamiento, pero es una posibilidad la pregunta que hace. Es decir, que la presión social haya llevado en esa dirección. Pero es una presión social que a veces pienso, digo, vamos a ver si… Porque esto se da mucho más en personas que van a ser transfemeninas. Es decir, que primero se comportan como cisgénero, pero luego pasan a transgénero, mujer transgénero. A mujer transgénero. Pero claro, es decir, aguanta una pareja cuando uno de ellos se está vistiendo, está utilizando, pues, dijéramos, elementos eróticos femeninos para tener una cierta, dijéramos, excitación erótica o sexual y demás. De hecho, estas cosas funcionan. Y una persona que está funcionando así mucho tiempo, es decir, pues llega un momento en que a lo mejor ya no puede más o se desearían esas parejas. Sucede así, ¿no? Es decir, que una opción es posible que en algunos casos de estos se produzca, pero también es posible que en otros casos sea el origen de la disforia venga por otro lado. Sí, bueno, ya tenemos que ir terminando. Ya para terminar, me gustaría a mí hacerle una pregunta. Y es que, bueno, todo lo transgénero se califica de patológico, ¿no? Y me gustaría, dentro de todo esto, ¿cuál sería la labor del psicólogo y de la psicóloga en todas estas cuestiones? ¿Qué piensas? Bien. Antes quiero, si no te importa, una pregunta. Que realmente, claro, yo tengo que contestar en un tiempo un poco tasado. Es decir, yo no quiero reducir, porque he visto por ahí un comentario, yo no reduzco que en las personas adultas todo sea de genitismo. Yo he descrito, es decir, unos osos, es decir, que están en la literatura. Pero en otros casos puede ser por otros motivos. Lo que he intentado es describir lo que hay en la literatura y más o menos aceptado. Pero evidentemente estoy abierto a otros tipos de variables y que seguro que existen y que son muchas más. En ese sentido, pues, quisiera aclarar porque he visto ahí un comentario. Por respecto a tu pregunta, Concepción, pues, el papel del psicólogo es, yo creo que es, lo da muy bien el modelo holandés de tratamiento. Es decir, que, bueno, el tratamiento, entre comillas, que es la espera vigilante. Es decir, es el apoyar al niño para que el niño se salga adelante. Porque el niño solo, con una situación de disforia, es decir, y demás, es dejarlo a los, dijéramos, a los perros. Es decir, o el decir, y eso sí que no estoy de acuerdo. Es decir, que inmediatamente, porque ha manifestado una serie de conductas, el introducirlo de inmediato en un programa de hacia transfemenino o transmasculino, me parece un error porque luego viene, la gente desiste y cada vez, pues, esto se está viendo más. Los maestros en esto son maestros. Esa espera vigilante es estar al lado del maestro y ayudándole cuando él pregunta o lo que sea para que se pueda aclarar y con una, por el mismo tiempo, con una cierta neutralidad. Es decir, no transferirle al niño las propias ideas y las propias cosas o cómo uno puede ir, pero ir aclarándole y fortaleciéndole en sus propias convicciones. Y en este sentido la labor del psicólogo es vital. Es decir, esto no lo va a hacer, no lo puede hacer el endocrino, es decir, ni lo van a hacer en la medicina general, ni lo va a hacer el psiquiatra. Esto es una labor muy paciente, pues, de acompañamiento, de acompañamiento y espera vigilante para cuando sea conveniente, pues, el iniciar un tratamiento. Los holandeses son muy prudentes en esto. Es decir, porque dicen, cuando llegan a los 11 o 12 años, a lo mejor administrar los bloqueadores para que todavía tenga un tiempo para tomar una decisión. Pero no todos los niños van a entrar inmediatamente en bloqueadores. Entonces, en algunos que hay dudas, le dicen, bueno, tú entras de inmediato y tú puedes entrar, eres elegible más adelante para entrar. No le dicen que no va a entrar, sino que dicen, eres elegible, tú eres elegible de inmediato. Y a otros le dicen, eres elegible, pues, dentro de una temporada. Espera un poquito, es decir, a que te aclares, ¿no? Es decir, que un poquito más. Y eso es todo. Bueno, pues, tenemos que finalizar. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando esta estupendísima, interesante conferencia. Y al profesor Antonio Guillamón, muchas gracias por su intervención. Ha sido una intervención excelente. Y que, por supuesto, nos gustaría que en otro momento poder escucharle de nuevo en el encuentro del próximo año, por ejemplo. Muchas gracias por todo. A mí, quiero dar las gracias a la Fundación por haber tenido el detalle de invitarme a contar que en realidad lo que uno hace gusta contarlo. O sea, que prácticamente le haces un favor, mira. Bueno, muchas gracias. Pues ha sido un favor mucho, entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.